Bienvenidos queridos hermanos con ustedes hermano en Cristo Jaime Cárenas en este su programa conociendo el catecismo porque si no vivimos lo que creemos terminaremos creyendo lo que vivimos empezamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias te damos Señor Jesucristo por todo lo que provees alabamos y bendecimos tu nombre porque no hay nadie tan bueno como tú gracias por todo lo que nos da Señor envía tu Espíritu Santo y dando la virtud y la gracia de poder comprender las sagradas escrituras de poder aceptar la interpretación de nuestra madre de la iglesia en el catecismo y poderlo vivir en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues bien mis hermanos vamos a continuar con la liturgia de la iglesia numeral 2655 La misión de Cristo y del Espíritu Santo que en la liturgia sacramental de la iglesia anuncia actualiza y comunica el misterio de la salvación se continúa en el corazón que ora Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar la oración interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y después de la misa incluso cuando la oración se vive en lo secreto Mateo 6 6 siempre es oración de la iglesia comunión con la Santísima Trinidad Las virtudes teologales numeral 2656 Se entra en oración como se entra en la liturgia por la puerta estrecha de la fe a través de los signos de su presencia es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos es su palabra lo que queremos escuchar y guardar El Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo Nos educa para orar en la esperanza inversamente La oración de la iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza Los salmos muy particularmente con su lenguaje concreto y variado nos enseñan a fijar nuestra esperanza en Dios En el Señor puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí y me escuchó mi clamor Salmo 42 El Dios de la esperanza es colme de todo gozo y paz en vuestra fe hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo Romanos 15 3 Numeral 2658 La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha ido dado Romanos 5 5 La oración formada en la vida litúrgica saca todo del amor con el que somos amados en Cristo Y que se nos permite responder amando como Él nos ha amado El amor es la fuente de la oración Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración Te amo Dios mío Y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida Te amo Dios mío infinitamente amable Y prefiero morir amándote a vivir sin amarte Prefiero morir amándote a vivir sin amarte Te amo Señor y la única gracia que te pido es amarte eternamente Dios mío Si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo Quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro Mis hermanos no he visto quién es O va a ser San Agustín Santa Teresa de Lisieux O Santa Teresa de Ávila Y vamos a ver ahorita Ah mira San Juan María Viané Normalmente esta profundidad la veo en San Agustín Y en Santa Teresa de Lisieux San Juan María Viané La voy a leer otra vez Y a ver si nosotros sentimos aunque sea un por ciento de esto Ojalá yo tuviera un por ciento mínimo de esto Te amo Dios mío Y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida Te amo Dios mío infinitamente amable Y prefiero morir amándote a vivir sin amarte Te amo Señor y la única gracia que te pido es amarte eternamente Dios mío Si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo Quiero que mi corazón te lo repita cada vez que suspiro o respiro Hoy Númeral 2659 Aprendemos a orar en ciertos momentos Escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual Pero en todo tiempo En los acontecimientos de cada día Su espíritu se nos ofrece para que brote la oración La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre Está en la misma línea de la que la providencia El tiempo está en las manos del Padre Lo encontramos en el presente Ni ayer ni mañana Sino hoy Ojalá oyeras hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Salmo 95 Ojalá Si tú has escuchado hoy por primera vez este canal Primero que nada bienvenido Y ojalá Oyeras hoy su voz Y no endurezcáis tu corazón a Jesucristo Y que esta sea la introducción A la gran aventura de tu vida Que es conocer a Jesucristo Ojalá hoy Si tienes desde el comienzo Escuchando estos videos Desde que abrimos nuestro canal Que hoy te toque su palabra Y que hoy Tomes la decisión De hacer cambios Radicales y drásticos en tu vida Ojalá hoy Tú que ya tienes un tiempito caminando Que hoy toque tu corazón Que toque el Señor tu corazón Ojalá hoy Oyeras hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Ojalá yo Que tengo tiempo en el camino al Señor Ya más de veinte años Si mal no recuerdo Ojalá hoy Escuche la voz del Señor Y no endurezca mi corazón Entonces tendríamos Palabras de vida eterna Numeral 2660 Orar en los acontecimientos De cada día Y de cada instante Es uno de los secretos Del reino Revelados a los pequeños A los servidores de Cristo A los pobres De las bienaventuranzas Es justo y buen orar Para que la venida Del reino de justicia Y de paz Influyan en la marcha De la historia Pero también es importante Impregnar de oración Los humildes situaciones cotidianas Todas las formas de oración Pueden ser levadura Con la que el Señor Compara el reino Miren mis hermanos Ahorita leo esto Y me acuerdo de Una persona que me ponía comentarios En mis videos Perdón En un mensaje Que puse en Facebook Y decía que Todo en exceso Es malo Y la persona Me imagino En su sinceridad Y en su buena intención Pone un disparate Que incluso La oración en exceso Es mala Y le respondía Le puse unos pasajes Donde dice Oren en todo momento Y ta 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 Pero miren nomás Las cosas que decimos Por no conocer La enseñanza católica Y no contento Con ese disparate Dice otro Más grande Dice Pues yo con que crea En Dios Y en la Virgen María Eso me basta No necesito nada más ¿De qué sirve Creer en Dios Y en la Virgen María Si ni siquiera saben Lo que enseña Dios Y cuál es el propósito Y misión De la Virgen María ¿De qué sirve? Dice la palabra de Dios Que los demonios También creen Y tiemblan Así que eso No sirve de nada Lo que sirve es Creerle a Dios Seguir su voluntad Su palabra Y la Virgen María Su único propósito Y meta Es que nosotros Seamos llevados A Jesucristo A través de ella Que nuestro camino El encuentro con María Nos lleve Al gran encuentro Con nuestro Único Señor Y Salvador Aquel que es el único Que nos puede perdonar Los pecados Que es el único Que puede redimirnos Del pecado Que es Jesucristo El Señor De la Virgen María Y mi Señor Ese es el propósito De la Virgen María Toda devoción A María Que no me lleve A Dios Es una devoción Imperfecta Es una devoción Mala Si esa devoción A María No me lleva A Jesucristo La Virgen María Sin Jesucristo No tendría Ningún sentido Más sin embargo La Virgen María Por Jesucristo Es la mujer Más grande Que ha habido Y habrá En la historia De la humanidad Y es la digna De haber traído A Jesucristo Mismo Al Dios Vivo en su vientre Miren nomás Que grandeza Para que entendamos El concepto De lo que es Creer en la Virgen María Esto es justo Y buen orar Para que la venida Del reino De justicia Y de paz Influya En la marcha De la historia Pero también Es importante Impregnar La oración Las humildes Situaciones cotidianas Es importante Que todo Lo que hagamos Sea en oración Es más La oración Es tan importante Que nosotros No debemos Hacer oración Nosotros mismos Debemos Ser oración Ni siquiera Debemos orar Mucho Nuestra vida Tiene que ser Una oración Entera Todo lo que hagamos Tiene que ser Una oración Hacia Dios Todo La oración Tiene que impregnar Todo nuestro ser Todas nuestras Actividades Todo lo que hagamos Nuestra oración Debe ser como El oxígeno Constantemente Lo inhalamos Y lo damos Lo ignoramos Y lo damos Así tiene que ser La oración Y sin embargo Hay gente que piensa Que eso es un fanatismo Porque no lo entienden No por malas personas Por la ignorancia Que tienen Por eso es que No lo entienden Resumen Mediante una transición Viva La sagrada tradición El Espíritu Santo En la iglesia Enseña a orar A sus hijos A los hijos De Dios Solo el Espíritu Santo Nos puede enseñar A orar Nosotros podremos Aprender rezos Pero orar Solo el Espíritu Santo Numeral 2662 La palabra De Dios La liturgia De la iglesia Y las virtudes De la fe La esperanza Y la caridad Son Fuentes De oración Artículo 2 El camino De la oración Numeral 2663 En la tradición Viva de la oración Cada iglesia Propone a sus fieles Según el contexto Histórico Social y cultural El lenguaje De su oración Palabras Melodías Gestos Iconografía Corresponde Al magisterio Discernir La fidelidad De estos caminos De oración A la tradición De la fe apostólica Y compete A los pastores Y catequizas Explicar El sentido De ello Con relación Siempre A Jesucristo Miren nomás Que tiene que ser Explicado Y nos tiene que Llevar a Jesucristo El lenguaje De su oración Todas las palabras Que digamos Y hagamos En oración Las melodías Los gestos Y la I Con No Gra Fía O sea Las Imágenes Para los hermanos No católicos Esto es una Idolatría Y creo que ellos Son más Idolatras Que nosotros Porque para creer Que una imagen Es un ídolo Se tiene que creer Que ese ídolo Esa imagen Es un dios Nosotros católicos Voy a usar una frase Muy fuerte Perdónenme Nosotros católicos No somos imbéciles Nosotros sabemos Que ninguna imagen Tiene poder divino Que ninguna imagen Es dios Ellos No los voy a decir eso Pero ellos Parece que si lo creen Yo no puedo juzgar Su corazón Pero parece que si lo creen Porque ellos creen Que esta imagen De la Virgen María Esta imagen De Cristo San Francisco de Asís Padre Pío Bueno Aquí esto no sé Pero Las demás Piensan que son ídolos Entonces Yo no sé Eso yo no lo voy a juzgar A ellos Pero nosotros No somos imbéciles Nosotros sabemos Que son meramente imágenes Pero estas imágenes Con esa devoción Nos ayuda a entrar En oración Para que nos lleven A Jesucristo El que sí es Dios Pero es algo Que ellos no entienden La oración al Padre Numeral 2664 No hay otro camino De oración cristiana No hay otro camino De oración cristiana Que Cristo Sea comunitario O individual Vocal o interior Nuestra oración No tiene acceso Al Padre Más que si oramos En el nombre De Jesús La santa humanidad De Jesús Es pues El camino Por el Espíritu Santo Nos enseña A orar A Dios Nuestro Padre Miren nomás Aquí está otra Otra vez comprobando Las mentiras Y los errores Y no siempre son mentiras Muchas veces son errores De los hermanos No católicos Que juzgan Y juzgan A la iglesia Y que el único Intermediador Es Jesucristo Y se jactan Diciendo eso Cosándonos De que nosotros Creemos que los santos Son intercedores Ante el Padre Qué error Tan grande Y aquellos que lo saben Y aún así Dicen lo que dicen Que mentirosos Son Embusteros Son Porque la iglesia No enseña eso Voy a leerlo otra vez Para que entendamos Qué enseña la iglesia No hay otro camino De oración cristiana Que Cristo Cristo es el único camino Sea comunitario Sea comunitario O individual Vocal O interior Nuestra oración No tiene acceso Al Padre Más que si oramos En el nombre De Jesús La santa humanidad De Jesús Es pues El camino Por el que El Espíritu Santo Nos enseña Orar a Dios Nuestro Padre Esto es lo que enseña La iglesia católica Yo sí les pido A los hermanos No católicos Si hay alguno Aquí viendo estos videos Por lo menos Enseñense Lo que enseña la iglesia Antes de andar Atacándola Antes de andarla Divulgándola Por lo menos Sepan de qué Están hablando No nomás Hablen a lo tarugo Así nomás Por lo menos Sepan qué enseña La iglesia Y así entonces Pueden acusarnos De lo que quieran Pero por lo menos Tendrán razón Miren Yo no cierro los ojos Yo sé lo que está Pasando en la iglesia Digan lo que quieran De las bendiciones De parejas Siempre y cuando No usen Que nosotros Les decimos las uniones Pero de parejas Úsenlo Tienen razón Lo acaba de decir Papa No está bien Pero lo dijo Acúsenos de lo que pasó Con la Pachamaba Ahí tienen razón Pero por lo menos Hagan de lo que sí Es verdad No anden Diciendo tonterías Que Porque son cosas Que ustedes se imaginan Lo que les dijo Su pastor Y ustedes le creyeron Más que a la Biblia Y más que a lo que Enseña la iglesia Y aún lo que les acabo De decir Los ejemplos Que les acabo de decir Por lo menos Estúdienos bien Para que digan Correctamente La iglesia Nunca cambió La doctrina El Papa Nunca ha dicho Una herejía Que tenga que ver Con la doctrina De la iglesia O que haya dicho Algo en contra De la doctrina Ha dicho cosas Confusas Sí Ha dicho cosas Erróneas En el sentido De que O más bien No claras Pero de ahí A contradecir la doctrina Que yo sepa Nunca lo ha dicho Por lo menos Estúdiense Fórmense Antes de hablar Porque si no Se convierte En una bola En mentirosos O equivocados Que nomás Están diciendo cosas Porque O están equivocados O porque saben Que no es así Pero con tal De dañar a la iglesia Andan hablando Puras tonterías Por lo menos Conozcan Que enseña la iglesia La iglesia Siempre ha enseñado Que Jesucristo Es el único Intercedor Entre el Padre Siempre De hecho Ustedes lo agarraron De nosotros Entonces Por lo menos Fórmense Pues bien Mis hermanos Palabra de la iglesia En el numeral 2664 Terminamos Te damos gracias Señor Y Dios me los bendiga Un fuerte abrazo Y primero Dios Continuaremos mañana